El zángano parasitario le tuvo miedo a la senadora Xochitl Gálvez. A nuestra heroína Xochitl Gálvez le tuvo miedo el inquilino de Palacio, este loco de Palacio, porque cuando se enfrenta a una mujer valiente, pues a Catito Palconejo. El presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su Palacio. Amigos, buenos días, buenos días en este lunes y feliz inicio de semana. Pues en este inicio de semana tenemos que descubrimos, bueno ya no lo descubrimos, pero siempre hemos sabido que hay un cobarde de presidente en México. Hay un cobarde en la presidencia de México, hay un cobarde que todos los días sale a decir mentiras en la mañanera, en su mañanera, en su show mañanero, y pues no quiere que nadie lo perturbe. Tiene ahí a puros lacayos, hay a puros periodistas que le hacen preguntas a modo. Y pues eso es lo que le gusta a él, el show mañanero, para encandilar a toda su gente que lo sigue encandilados, robotizados. Y les gusta escuchar que son ricos, que son ricos teniendo un par de pantalones, un par de zapatos, viviendo en una choza allí con láminas arriba. Eso es una virtud, eso es lo que les gusta oír a todos los encandilados. Que les diga su presidentito que es una virtud viviendo en una choza con piso de tierra, con un pretil, con una mesa ahí, con tres patas y unas sillas que pues ya ni tienen asiento ahí, pero ahí están. Y con un frijolito en su estómago, ellos son felices. Así les dice su presidente. Y todos los encandilados, a todos los robotizados, eso les gusta escuchar. Y todas las mañanas lo están escuchando. Y todas las mañanas ellos son felices porque están escuchando a su tlatoane. Pero pues eso es lo que tenemos en México. Un idiota que vino a aprovecharse de la idiotez de la mayoría de los mexicanos. Porque eso es lo que hacen estos merolicos que vienen de otros lados o que estudian estos dictadores bananeros. Eso es lo que son. Se aprovechan de la mente débil de los ciudadanos para engañarlos, para robotizarlos. ¿Cómo es posible que alguien te empiece a predicar la pobreza y tú estés muy contento? Pues amigos, esa es la revolución de las conciencias. Así es como se apoderan estos dictadores bananeros, dictadores comunistas de esa gente que los apoya. Tú en una mente sana, si tú tienes una mente sana y una mente que eres libre de pensar, puedes decir, ¿cómo es que estás apoyando eso, amigo? Oh, es que nunca nadie había hablado así. Es que nos habían engañado todo el tiempo y nos estaban robando y nos estaban saqueando. Por eso México estaba pobre. Y ahora vino este y pues ya le está dando algo a los adultos mayores. Imagínense, ya está repartiendo el dinero. Es la idiotez más grande que uno puede escuchar de un ciudadano responsable. Que un presidente sea popular o que esté bien que esté repartiendo el dinero entre los pobladores. Un presidente no es para que reparte el dinero. Pero el presupuesto no es para repartirlo entre el pueblo. El presupuesto es para hacer infraestructura, para impulsar la economía, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que den empleos, para que se produzca riqueza y haya muchos empleos. Haya bastantes empleos. Que haya más empleos que empleados. Y así es como pueden subir los salarios en México. ¿Por qué los salarios en México no suben? Pues porque hay más gente buscando empleos que los empleos que se ofrecen. Y pues si hay de 10 gentes afuera en una fábrica, en una empresa, y tienes a 2, 3 trabajando ahí, y el dueño de la fábrica, de la empresa le dice, pues te doy 100 pesos al día. No, pero es muy poquito. Bueno, si los quieres, porque allá afuera hay 10 que quieren agarrar esos 100 pesos. Si no te gusta, te vas. Ese es el problema. Pero ¿qué pasa si el gobierno se dedicara a hacer lo que el gobierno se debe dedicar? Impulsar la economía y a producir empleos y a producir riqueza. Pues entonces hubiera más, más empresas buscando empleados. Si tienes, si una empresa tiene 9 empleados y ocupa otro empleado, y sale afuera y no lo encuentra porque todos están ocupados, ¿qué es lo que pasa? Pues va a aumentar, va a aumentar su oferta de trabajo. Si le está pagando 200 pesos, va a decir, les voy a pagar 300, pero vengan a trabajar conmigo. Y otros que están alrededor de otras empresas, le dicen a su propio dueño de esa empresa donde está trabajando, le dice, en la empresa de enfrente, me pagan a 300 pesos, así que me voy a ir para allá y tú nomás me estás dando 200. ¿Qué pasa con el dueño? Dice, no, no te vayas, te voy a igualar esa oferta, te voy a pagar 300. Así es como empiezan a subir los salarios. ¿Por qué los salarios están bajos en México? Por eso, porque hay más gente buscando empleos que el que está dando empleos, los empleos que se ofrece. Y eso es lo que tenemos en México. Y en lugar de estar haciendo eso, producir más empleos, producir más riqueza, apoyar a las pequeñas y medianas empresas con infraestructura, con certidumbre jurídica. O sea, que la ley no te va a quitar tu empresa, no te va a expropiar tu empresa. Que tú sepas bien que tú mandas, que tú mandas en el país. En lugar de estar haciendo eso, ¿qué hace este merolico de rancho pueblerino que tenemos, este dictador bananero? Pues vino a México y empezó a repartir el presupuesto, a darles migajas, a darles croquetas a todos sus, como él les dice, solovinos, mascotas. Y ese dinero está haciendo falta para impulsar la economía. Y cuando ese dinero empiece a hacer más falta para impulsar la economía, pues el país va a venir abajo. Por eso es que no funcionan esos gobiernos comunistas, socialistas. Por esa es la razón. Si no me entendiste o no te lo puedo explicar más bien, amigo, pues entonces ya no sé cómo yo explicarlo. Amigo encandilado, vas a quebrar el país. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero va a venir cuando México se vaya al barranco, porque esta ideología no funciona. ¿Y qué más tenemos aquí? Pues un cobarde en la mañanera. Fíjense, vino la senadora Xochitl Galvez. A pesar de la orden de un juez, le impiden el acceso a la senadora, a la mañanera, del sacatón presidente. Dice ella, no vengo a reclamar ni a montar un show. Al quedarse afuera, dijo la senadora valiente, no vengo a montar un show. Pese a llevar una orden de un juez, la senadora valiente quedó fuera de la conferencia mañanera. No la dejaron ejercer su derecho de réplica. No, pues cómo se la iban a dejar si viene a descubrir la mentira de este zángano que tenemos como presidente. A pesar de que el zángano parasitario Merolico de Palacio, Loco de Palacio, había dicho que si la senadora conseguía una orden de un juez, entonces la dejaría entrar a la mañanera. Ya vimos que ni siquiera con la orden de un juez obligan a Loco de Palacio a cumplir la ley, lo cual juró cumplir y hacer cumplir cuando levantó la mano para tomar la presidencia. Si el primero en la pirámide de la sociedad incumple con la orden de un juez, ¿cómo puede pedir que los demás cumplamos las leyes del país? ¡No se puede! Si el primero que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, él es el que incumple, él es el que viola la ley. ¿Qué se puede esperar de los delincuentes? ¿Qué se puede esperar del pueblo? No se dan cuenta los encandilados, no se dan cuenta de estas cosas. Estas cosas parecen pequeñas, pero son grandes. Este güey está violando la orden de un juez. ¿Y quién es él? El presidente del país, el que debería de poner el ejemplo. Imagínate si tus hijos ven que tú estás violando todos los días la ley, que estás pasándote los semáforos y ellos están sentados en el asiento y atrás. Te dicen, oye papá, te pasaste el semáforo. No hay problema. Mientras no me vea un policía, todos estamos bien. ¿Qué va a pasar con esos hijos cuando crezcan? Pues van a hacer lo mismo y hasta cosas peores porque vieron que el papá les puso el ejemplo de cómo quebrar la ley. Y desgraciadamente así estamos en México. Y en todos lados, en todos los países, pero en los países donde no se va en busca de esos que violan la ley, pues es más peor. Los hijos ven cómo los papás violan la ley y cómo le dan vuelta las leyes. Y los hijos empiezan y los hijos enseñan todo eso. La impunidad a tope. Siendo el presidente quien da el ejemplo de pasarse la ley por el arco del triunfo. Eso es impunidad. Es la ley de la tierra, la impunidad en México. No nos hagamos tontos, amigos. No nos hagamos tontos. Mientras México y los ciudadanos, porque todo ciudadano tiene el gobierno que se merece. Mientras no los ciudadanos nos pongamos firmes y decirle, presidente, usted violó la ley y usted tiene que ir a la cárcel por eso o tiene que pagar por eso. Los ciudadanos tenemos que exigirle a este güey que vaya a cárcel, que cumpla la ley, no cumplió la ley, cometió un delito, tiene que ir a la cárcel. Si va por todo el país acusando a los delincuentes con sus abuelitas y pidiéndoles que nos ayuden a obligar a sus nietos a que no anden en la delincuencia y cumplan la ley, imagínese las idioteses si él mismo no cumple la ley. Porque esto de violar la ley de un juez es muy grave, amigos, es muy grave. Imagínate tú que fueras un ciudadano normal y no fueras el presidente y violara la ley de un juez. Luego, Logito, iban y te arrestaban y te metían a la cárcel. Pero pues aquí no tenemos, porque él se le pasa la ley por el arco del triunfo las veces que quiera. Y así enseña a todos los ciudadanos, así está enseñando a todos sus chairos. Bien por la senadora valiente Xochitl Galvez por exponer la cara de un transgresor de la ley. Y por el loco de Palacio, ya vemos lo cobarde que es. Solo va a las batallas a las cuales tiene ganadas. Y ahí esperaba la valiente senadora a todos los cobardes aplaudidores del Zángano para atacarla. Ahí estaban afuera todos, con las uñas salidas y los dientes de fuera todos los que son cómplices del presidente para atacar a la valiente senadora. Pero ella, cual valiente guerrera, no les reulló y les contestó todas sus preguntas de mala leche. Xochitl Galvez queda como la heroína, como la heroica ciudadana que se enfrentó al ogro y este huyó como un cobarde. Un cobarde que nos dice que la mañana es una conferencia pública pagada con nuestros impuestos y que dice que este loco de Palacio que es comunicación de ida y vuelta, pues ¿dónde está la vuelta? Pues ya vemos que la vuelta pega con pared cuando no le conviene. Imagínese a la senadora Xochitl Galvez exponiendo en la mañanera, en su propia cara, en sus propios narices, lo mentiroso que es este presidente horrible que tenemos como mentirosísimo que es, exponiéndole ahí la senadora lo mentiroso y lo contó más. ¿Dónde quedó lo de no mentir, no robar y no traicionar? ¿Alguien se puede imaginar a la senadora Xochitl Galvez ahí diciéndole y exponiéndole yo no dije esto, usted dijo una mentira y exponiendo la mentira ahí, ¿cómo quedaría loco de Palacio? Y además, ¿alguien se puede imaginar qué pasaría si llegaría un día, un día llegaría la mañanera Loret de Mola y para exponerle en su propia cara toda la corrupción de este zángano en plena mañanera? ¿Qué pasaría? No pues, sacatito pa'l conejo. No pues, sacatito pa'l conejo.